¿Qué tal amigos? Les habla El Imposible. Aquí hago este video para aclarar una situación, para aclarar que yo no soy un malagradecido y no pretendo quedarme con el nombre de nadie, con la marca de nadie, de nada de lo que no sea mío. Por gratitud no voy a entrar en detalles, pero se dice que yo hice un abuso de confianza, cuando no es así, cuando el nombre no se me regaló, yo lo compré, hicimos un pacto, tal vez no hubo un papel físico y algo, pero hubo un pacto, hubo una cifra estipulada, hubo un contrato. Yo no actué de manera levosa ni ventajosa. Cualquier persona cuando compra una casa, cuando adquiere un bien, ve la forma de protegerlo, ve si lo asegura o ve qué hace con él. Fue lo mismo que yo hice. Me traté de asegurar ante algo que ya habíamos pactado. Pues bueno, estas son las consecuencias. Yo agradezco todo, pero regreso con mi nombre del imposible. Y no es una derrota. Este nombre me gusta, este nombre me va a dar de comer. Tengo mucha fe en él y me siento de alguna forma contento. No entraré así en controversias, en dimes y diretes, pero es muy fácil lucrar con los sueños. Es muy fácil lucrar con la fe. Un soñador, cuando ve una oportunidad, se lanza sobre ella sin medir las consecuencias. Y no pasa nada. Mientras haya vida, hay oportunidad. Yo traigo mi conciencia tranquila. Puedo ver a mi esposa a los ojos, a mis padres, a mis seres queridos, porque sé que no actué mal. Sé que no fui una persona alevosa y ventajosa. Yo tengo mucha fe en mi nombre del imposible y le voy a dar adelante. La gente que me conoce sabe de qué les hablo. Hasta la victoria siempre.